¡Hola! ¿Cómo estamos, caballeros? ¿A que no sabéis a qué estamos jugando? Sí, sí que lo sabéis. Lo pone abajo. Lo pone abajo. Es verdad. ¡Que me van a matar! ¡Que me están persiguiendo! Mantén, ¿cuál? ¿Cómo te encuentro? ¿Cómo te encuentro? Ángel, por dios. ¡Silenciate de alguna manera! ¡Que me tienes que silenciar tú, idiota! ¿Cómo? En... En escape, en RediVoz. ¡Por dios bendito ya! ¡Qué gozada! ¡Te veo! ¡Te veo! No me enteras de lo que me ha dicho. Vaya. Vaya. Pues lo mismo he muerto. Pues lo mismo he muerto. Es que... ¡Qué cosa más injusta! Conforme he empezado... O sea, me han empezado a atacarme. No me han dejado hacer nada. Ya, yo creo que me estoy muriendo. Estoy... Empezando a intoxicar. Vale. Voy a por ti, eh. No me estoy enterando de nada. Ahora... Ahora... Ahora lo pensamos todo. Cuando encuentres a ti. Vale. A ver, lo primero es que te dice que... Escucha. Lo primero es que te dice que tu escáner está roto. Sí. Que necesitas polvo de ferrita. Con el... Con el arma que tienes, el láser de extracción, tienes que pillar polvo de ferrita. Vale. Vale. No tengo todavía. ¡Hola, Raid PW! ¡Hola! Ay! Ay! Que me disparan! Si! Que me disparan los bichos esos. Ahora puedo arreglar el escáner. Vale. Ajá. Cómo cojo el escáner? Señal de nave detectada Me voy a esconder detrás de este musgo gigante Vale, ya veo la nave Ay, por Dios bendito Dice, Josema Dice un señor que Que se escucha muy alto, seguro No, 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 dice que se escucha bien O sea, no ha dicho nada respecto a eso Que nos Que nos disparan si te ven Mirando objetos Que nos disparan si qué Si te ven quieto Escuchando cosas, te disparan Y que tengo que hacer ¿Moverme? Si, no enfrentarte a ellos Coño, no se ha jodido Si un policía dispara a alguien, lo normal es Moverse, para que no te den Así tampoco te disparan Vale ¿Has reparado el escáner? No he podido A la mierda Que me maten si quieren No, intenta sobrevivir Nada Me gusta, intenta sobrevivir Que está muy alto, tío Para mí ¿El juego? Si, yo puedes bajar un poquito Yo voy a bajar también un poco el A ver Suavidad del ratón Música Venga Vamos a bajar un poquito Por favor, si alguien está viendo Que me diga si se escucha todo bien Sí No se ha quejado La verdad es que me No Pero me refiero Ray, si estás ahí Si se escucha todo bien A ver, Ángel Habla tú Hola, hola, hola Pues yo creo que De momento Voy a estar contento Con el sonido ahora No sé Yo creo que está bien Ay, que me estoy Yo le he bajado Le he bajado un poco Pues creo que te veo Creo que te veo Me acabo de cargar Una garrapata gigante espacial Adiós Qué paliza Sí, dice Dice Ray que está muy bien Se escucha bien, ¿no? Se escucha bien, se escucha bien ¿Tú me ves en el mapa? No, aún no Te tiene que salirle billato La distancia tal Mira, Josema Estoy a 100 metros ¿No me ves? Bajando por la montaña Bajando por la montaña Josema ¿Aquello de allá? Ay, Josema Ah, coño Me has disparado Joder, ¿no me ves? ¿Ves como sí que me ves? Que me matas 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 Para ti A ver, un momento Que me bajé Está fuertísimo el sonido Para, para, para Que me matas Pero tú eres imbécil Josema Que me vas a matar Josema Que me vas a matar Ya lo sé Es la intención ¿Por qué? No me mates Porque quiero probar Josema Que no es como el de Dice Land Que aquí si te mueres Es más grave Que lo pierdo todo Anda Me quieres dejar en paz Que poco vas a durar Josema Que me dejes en paz Que poco vas a durar Que me dejes en paz Que no me mates A ver Acabamos de aparecer en un planeta Estamos a 34 grados Y no con más 7 de radiación Tenemos que hacer cosas ¿Vale? Espera, espera De primeras Ángel Vale, ya Ya que Vale ¿Cómo reparar? Vale ¿Tienes ferrita para recoger el Para reparar el 14 de 75 Me cago en la vida Pues nada A conseguir más Vale Si ves que Vale Nos hace falta sodio Que es una planta brillante ¿Vale? Si no nos envenenamos Es una planta brillante Si Planta rica en sodio Pero primero Necesito conseguir el La ferrita Vale Conseguido la ferrita Y entonces con el escáner ¿Toxicidad qué? La toxicidad es por el Por el planeta Supongo que hasta que no tengas El escáner No podrás ver el minimapa No Pero yo recojo el sodio Y se me pone Automáticamente ¿O cómo va esto? ¿Sabes si puedes Dar ¿Sabes si puedes Dar Minerales O algo? Ah Vale Vale ¿Qué? Perdón ¿Sabes si puedes Dar minerales? ¿Cómo que si puedo Dar minerales? ¿Que si me puedes Dar loot? Ah Supongo ¿Eso es una nave espacial? ¿Cuál? ¿Dónde? Acaba de surcar los cielos En el directo Ha salido A ver Escúchame Josema ¿Tienes sodio? Mira un bichito ¿Tienes sodio? Láser de extracción Uy No tengo Josema Es que no lo sé Ángel Es que no sé Cómo van las cosas Escúchame Escúchame Quiero intentar explicarte Vamos a intentar Averiguarlo poco a poco Tengo carbono Tengo jetpack Tengo No tienes sodio Vale Sígueme Por favor Sígueme Ven conmigo Ven ¿Esto qué? ¿Esto es tu tumba? No Sígueme por favor Que no tengo para disparar Ángel ¿Que me sigas? Vale ¿Que hay que disparar? ¿Qué? ¿Por qué? Porque no me va 0% Sígueme Ay madre de Dios Sígueme Aquí Mira Aquí ven ¿Ves esta planta? Cógela con la E Estoy jugando con mando Ay Dios Qué asco el mando Bueno Coge eso Vale Ahora Ahora ve a tu inventario En principio En exotraje En inventario general de exotraje Tiene que ponerte Sí Pues ahí Sí ahí Pues ahí vas a protección frente a peligro Sodio Veo sodio Ah vale no Ya No Carga Protección contra peligro Sí cargas Entonces así se te recupera el escudo Para el este ¿Vale? Es bueno saberlo Jetpack Soporte vital Cargar Oxígeno ¿Cómo cargas el soporte vital Jetpack y protección frente a peligros? El resto son todo objetos Nave Motores Multierramienta Ah que la multierramienta también se carga Ángel Sí con la D Claro con la D Claro multierramienta se carga Con carbono Con AX o traje Con D multierramienta Vale Madre mía que escúchame que tengo un 8% Chicos pues la cargas Ya es que para cargarlo que necesito carbono Pero Pero cuál ¿Cuál es? Carga un carbono Carbono condensado O fósforo Pero esto Pero esto es la No pero esto Ah pero cómo has entrado ahí En multierramienta En multierramienta Ah vale yo había entrado en nave Vale 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 De hecho Madre mía Se carga con Se carga con carbono Vale Vale y el escáner no necesita nada Vale Renombar tu multierramienta Madre mía Qué difícil decisión Cómo voy a llamar a la pistolita esta Vale escucha José Ema No estamos Un tema importante por favor Te esperas eh Te esperas A ver Cómo podemos llamar a la herramienta esta Leviatán No No se me ocurre nada Pasando Leviatán es un buen nombre Yo te la quitar Yo te quitaría el nombre No es que Leviatán Estoy porque sea mi Mi nave José Ema Necesitas ferrita Si Para reparar el No Primero necesito más combustible José Ema Repara el escáner ¿Qué combustible? ¿Qué cojones? Hostia Ángel Que tengo un 8% Que necesito Que necesito carbono Pues te lo estoy diciendo Ve a por carbono Esto es carbono Bueno Vamos a probar Que vayas a por carbono Supongo que se gastará más Si Ah no se gasta igual Adiós Adiós No, no La voy a cargar al máximo Señores La vamos a cargar al máximo Ay Dios Pero no le des prioridad a eso Josema Ángel Primero eso Y luego lo otro Madre de Dios Ferrita pura Bueno Esto también me interesa Si Necesitas ferrita Para limpiar el escáner Josema Que con el escáner Si lo reparas Puedes ver Los objetos Que hay Ya, ya, ya Polvo de ferrita Ah Me falta un láser De extracción Más fuerte Ya, ya Ya puedo Scáner reparado Vale Ahora que Recarga la protección Ante la toxicidad Con sodio Esto es Esto es, ¿no? ¿El qué? Las sodio Los sodio Son las plantas Brillantes Sodio es para lo de la toxicidad Ya, ya Me he dado cuenta Eso Traje Sodio Vale Vale El soporte vital Es la vida Y se hace con oxígeno Madre mía Este juego Tiene mucha cosa El jetpack No se carga Bueno, claro Por eso Tenemos que irnos poco a poco Luego la nave Tenemos que repararla Señal de nave detectada Ahora tenemos que ir a la nave Investiga la señal de la nave ¿Ves la nave? Sí Oiga Acaba de aparecer algo aquí Vamos a la nave Espérate Mineral Para el nene Joder, que asco No Necesita un láser Un láser poderoso Un láser Un láser Y yo Que tengo un láser Que tengo un láser Espacio Ya Ya está el nombre del láser Láser espacial Láser espacial Ay, a ver, señor Madre mía Qué poco vamos a durar En este universo Mira, un Ay, 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 ay Ay, 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 ay Lace Espacial Vulvo de médula Toma ya Vulva Toma Vulva No Vulvo Estamos a 17 grados Hace fresquito Hostia, que me ha matado Paco Sí, a mí también me estáis Viriendo la vida ahora ¿Por qué? Yo posiblemente Porque me haya caído De un piñazco Que la hostia ¿Pero dónde estás? Ah, vale Has caído por donde yo Creo que por aquí no se puede salir Bueno, sí Flora peligrosa No le puedo disparar Bueno, sí Sí que puedo ¿A qué? A la flora peligrosa Colvo de ferrita Ah, mira Con el oxígeno Nos cura, eh Ah, nos cura con el oxígeno Sí Ay, espérate que voy Nos dice que Espérate, Ángel ¿Has hecho una historia o algo? ¿Cómo que una historia? Sí, envía un tuit Tío, el de asistir es tú Creo que Creo que por aquí abajo No vamos a poder salir, eh Creo que nos hemos metido En un lugar chungo Ah, toxinas Ahí va Pues no, Josema Josema, que no Que no, que no Que por aquí no Que por aquí no Vuelve atrás Vuelve atrás Josema, ¿dónde estás? Aquí En casa ¿Cómo sigo allí? ¿A dónde? Que te estoy diciendo No, nos cuesta mucho vernos, eh Que por ahí no es, Josema Que por ahí no hay nada Hay un hueco Que tenemos que salir de ahí ¿No se puede? No Uh Cobalto Pero por aquí yo no sé salir Ay Dios Que ahora no sé salir Aquí nos hemos quedado Esta agua Para siempre Ángel ¿Qué? Hay una cosa aquí Que se llama Uy, es verdad Ok Opciones gráficas Opciones generales La putica La puta La putica música Iba a decir La putica Che, pelotudos Troncho Dime, la verdad Que la música está muy bien Sí, pero hostia Que llega un momento Ahí ¿Dónde estás, Ángel? En la cueva Es que no podemos salir Bueno, yo voy a abrir esto Que es un huevo No sé cómo hemos entrado Pero no podemos salir, Josema Me va a salir un alien de aquí Voy a probar Ay Ojalá Espera Me tengo que curar ¿Cómo salimos de esta cueva? Josema Quiero salir Yo también Pero de momento Me estoy llevando Unas Perlacas ¿Por qué no me puedo llevar La perla? Tomas por culo la perla A ver, vamos a aclararnos ¿Por dónde hemos bajado, Ángel? ¿Por dónde hemos bajado Se puede subir? Que no lo sé Pues por el lado contrario A la nave Uf, el jetpack es un poco mierda Supongo que lo podremos mejorar ¿Qué dices? Bueno, a ver, dura muy poco Pero no está mal ¿Te imaginas que solo hay una nave espacial? Es en plan de Cuando juegas con amigos La primera misión es Mata al otro Mata al otro para salir del planeta Oye, que no se puede salir, eh Que sí ¡Ay! Madre de Dios ¿Este es el huevo que has hecho tú? Huevo zumbante Voy a ponerme esos trajes otra vez Oh, una perla Ah, no se puede salir por ahí Que no, que no Esto tampoco es una salida ¡Uy, la hostia! Ángel ¿Qué? Que no vamos a morir aquí Que no hay salida, eh ¿Te imaginas? No pude borrar ahora la partida ¿Cómo hemos entrado? Es que no quiero borrarla Pero ¿cómo hemos entrado? Yo cayendo Ahora, ¿de dónde? ¡Ay, Dios! A ver Si la nave está Estamos bajo la nave Pablo está jugando al Nomás Sky ¿Pablo? ¿Se lo ha comprado? Se lo he comprado yo por su cumpleaños Tío, así tenemos un grupo Pues mételo, mételo Vamos a Uganda Warriors Tienes que salir de... Vale, vale, vale Del score Voy, voy, voy Vamos a general ¿Hola? Pablo No está No está conectado, eh Mierda Bueno, de todas maneras Sabe dónde estamos Entrará ¿A qué nos metemos en la cueva? ¿Quién nos mandaba a nosotros? ¡Eh, creo que he visto la... ¡Veo la salida! ¡Josema! ¡Aquí, aquí, aquí! ¿Dónde estás? Me he perdido ¿Me ves? Sígueme, sígueme Búscame en el mapa Está siendo en dirección contraria ¿Dónde está el mapa, por cierto? ¡Josema! No hay mapa Tienes que buscar Mírame Mueve el puntero Y tiene que salir Televillator Y la distancia ¿No me ves? Que soy un personajito Sí, quédate quieto Ya te veo Me encuentro la salida Es por donde hemos caído Pero no pilles cosas ¡Oh! Ya sé cómo correr Menos mal Con... Uy Bueno, claro Lo iba a decir con Shift Pero... Solo puede hacerse volando ¿Te imaginas que para mejorar La resistencia del... Del personaje Tienes que crear Un plan Un gimnasio espacial ahí Un gravedad cero Un gimnasio espacial Sí Como Son Goku Que estaban en la... Que bajan la gravedad Para ser más fuerte En teoría Eso en realidad sería al revés Ángel, aquello brilla mucho Una planta de sodio Lo que brilla son plantas de sodio No, no, aquello brilla mucho Mucho, mucho Eso es más grande Que una planta de sodio ¿El qué? Aquello de allá Mira Espera No lo veo No lo veo De hecho Ángel ¿Cómo podría...? Ah, soporte vital ¿Cómo lo podría mejor...? Anda Soporte vital Es con oxígeno Sí, sí, sí Ya lo... O con... Dioxita o algo así Va, vamos a la nave Voy, voy, voy Espérate Vale, sí Vamos a la nave Va, vamos a hacer las cosas bien Tengo... Algo en plan... ¿Por qué Pablo no entra? No lo sé A mí me ha dicho Que no sabría Si podría usarlo Pero que lo mirará Porque si no le va... Es que lo mismo Quiere ver si le va al juego Es que lo mismo no le va Tumba Hay una tumba Es tuya Te lo he dicho antes Pedazo es un normal Ah, sí Ah Ahí están mis cosas De la primera vez Sí, cuando te mueres Te... Pues eso Madre mía Qué complicado es Recargarlo todo al máximo Hostia Bueno Tampoco te creas Ay, que me ha pegado un tentáculo ¿Qué dices? Te lo juro ¿Un tentáculo? ¿Un tentáculo? Eso en los... En el anime nunca sale bien Ya Pues me ha pegado un tentáculo ¿Este planeta tiene nombre? Eh... No lo sé Sí Sí, sí Había un nombre Vale Cuando salgamos al espacio exterior Recuérdame que te tengo que decir una cosa Solo una Solo una O sea, a ver Son muchas palabras Pero en sí es una cosa No No me está gustando el juego Me esperaba aventuras en el espacio No disparar a piedras Veo la nave Quieto Que no me dispares Aquí El capitán soy yo Perdona Claro Está en la mierda Me ha vuelto a salir la notificación Pablo Está jugando a Nomás Sky Lo estará abriendo y cerrando Pero la máquina no funciona A ver Hostia puta Esto no va a salir bien Conexionadas intermitente Prolusores de lanzamiento desconectados Motor de pulso desconectado Mi sotraje me ha traído hasta esta nave accidentada Los controles reaccionan a mi tacto Por lo que solo pueda asumir que me pertenece Pero no recuerdo No recuerdo un antes Valiza de emergencia Interacción No No A ver Estar en el espacio exterior Sin saber por qué Estas estrellado No es disponible Si estoy viendo alto Hay sotraje conectado Hay que Reparar la nave Vale Interacción Vale Hay que reparar el Motor de pulso Vale Mi sotraje me ha traído hasta esta nave Accidentalmente Los controles Le doy registro Registro No disponible Sextuyendo datos Nuestro traje conectado Sugerencia El piloto debe realizar Un mantenimiento Seleccione la ruta de reparación Preparar sistemas de la nave Protocolos de reparación Iniciados Hostia Esto como lo hago Tronco Motor de pulso Recibido daño crítico Motor de pulso Intensificación Un plalo Jesus Vale Faltan componentes Faltan componentes Hostia No salgas de la nave Ángel Está lloviendo Y al parecer Es bastante guapa ¿Qué dices? A mí no me llueve Ah Sí, sí Yo veo como una zona Pero a mí no Va, voy a salir A ver Construye una placa de metal Usa Esto para fabricar objetos en el inventario Usa Click para fabricar los espacios vacíos Ah, vale Temos que ir a un espacio vacío Repara el motor de pulso Construye una placa de metal Ah, crear producto Vale, vale, vale Usa para fabricar objetos en el inventario Usa para fabricar espacios vacíos ¿Cómo? ¿Cómo? O sea Me estoy... A ver, Josema Escucha Mira Sí Abres el inventario, ¿vale? Con tabulación Bueno, es que no sé decirte de teclas Abres el inventario ¿Vale? Vas a nave Y en los espacios vacíos Le haces click Y te deja fabricar cosas, ¿vale? ¿Lo ves? Perdona, no te estaba escuchando Bueno, pues te aguantas Te apañas Anda, sí que me deja fabricar Crear productos Vale Todos los productos Placa de metal me ha dicho, ¿no? Pues ya tengo una placa de metal ¿Por qué? Porque me sale nave de minero Porque es la mía ¿Y la mía? La otra ¿Qué otra? Si solo hay una Ah, que hay dos Hostia Hay dos naves Madre mía Primera noticia Sello hermético Vale A ver ¿Cómo construyo yo Un sello hermético, tío? Nave Munición de proyectil Me cago en la virgen Eso significa Ah, vale Vamos al motor de pulso Ah, ingresamos la placa Vale, bien Ahora nos hace falta Un sello hermético Vale Un sello hermético ¿Cómo se hace el sello? No lo sé Ah, tienes que subir después Una vez integras la placa Tienes que subir ¿Cómo la integro? Perdona Vas a tabulación Vas a nave Vas a tecnología Y ahí Tío, lo tienes abajo A la derecha O sea Lees lo que te pone abajo Lees lo que te pone abajo A la derecha No se pueden sintetizar Ferrita pura Grasa de dihidrógeno Grasa de hidrógeno Me cago en la puta Mmm Ah Vale Ah, vale Ya puedo Vale Escucha Hay un sello hermético En las En las proximidades Tenemos que encontrarlo ¿Uno solo? No, supongo que habrá dos Ah, esa es la paliza de emergencia Chaval, como salgas tú de este planeta Y me dejes aquí vendido Te cojo y te reviento a hostias, eh Objeto en uso Uy, bo Mmm ¿Qué puedo pegar? Usala Intensificador de metal Vale Escenario de transferencia borrada Probable fallo de separación Fortunita No, 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 no Hombre, claro Si no te enteras Pues tú sabrás Esperando nueva interacción Anomálica Reparada Emitir Carbono Hace falta Eh Sí Hace falta carbono Mira, te voy a esperar Para que vayamos haciendo las cosas juntos Porque si no Madre mía ¿Qué te dice ahora, Josema? Pues supongo que tendré que hacer El sello hermético Pues tienes que hacer Pero que no hay Que no puedes construir el sello hermético, Josema Te está diciendo Es que no te estás enterando Coño Que me he leído la mierda esta Lee un poco Bueno, pues entonces entérate Que lo que te dice Es que no puedes fabricar un sello hermético Lo tienes que encontrar Y necesitamos Ahora Tienes que Hacer una placa de nuevo Y después Construir una Una Amplificador de señal Esto nos ha dado datos De donde está el sello hermético Necesitamos un Interceptificador de señal Para que nos diga Donde está el sello Nos hace falta carbono Creo que tengo carbono Pues no sé si tú tienes suficiente Yo no 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 tengo carbono de hecho Pero podemos conseguirlo No sé de dónde Hay un botón Cerrito Hay un botón Que no sé cuál será en tu mando Que activa el escáner Y te dice Te muestra Los diferentes minerales Que hay en Sí, sí Lo veo Pues ahí lo puedes ver Necesito entonces Carbono, ¿no? Pero carbono Carbono condensado No es carbono Ah, no Pues el carbono condensado No vale, ¿eh? ¿Es carbono solo? Sí, sí Solo carbono Las plantas grandes, Ángel Las que parecen unos cactus ¿Sí? Vale Pero cabrón No vayas a la misma ¿Qué más da? Anda que no hay plantas Madre mía La especie humana ¿Cómo puedo analizar? Vale Ahora Intensificado de señal Hay que hacer nanotubos A ver Nanotubos 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 Ya tengo nanotubos Con Z Haces el menú de construcción Ah, vale Podemos hacer una refinería portátil Vale, vale, vale Madre mía Esto va a salir mal Vale Voy a hacer El intensificador de señal Lo voy a poner al lado de la pelota Tengo Ángel Tengo a la vista De hidrógeno Eso también salía Que lo necesitábamos, ¿no? No sé Vale Ahora pongo los datos De navegación Que nos debería encontrar ¿Tú ves la máquina esta? Es que no hace falta Que hagamos dos Sí, la veo Vale, pues espérate A que termine yo Y la usas Ahí tengo que hacer lo de Ah, y ahora ha hecho un super escáner En el planeta Y nos va a decir Dónde está El Carbono El carbono condensado ese No, el chip Buscamos el chip Mira, ahí está el chip Vale Ahora yo tengo que construirme la mierda esta No, no hace falta ¿No puedes usar la mía? Sí, 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 sí Puedes usar la mía Detección de señal de puesto activada Subrutina de nación activada Detección de la unidad de mejora Exotraje activada Por favor Selecciona tareas de navegación Localizar estructuras cercanas Introducir datos Un dato de navegación Solo te he dejado una, Josema Pues no me deja ni A ver No me sale ninguna En colorido, de hecho A ver Vale, a ver Espera un momento Sal de ahí ¿Sal de ahí? Ya ha salido Bueno, perdón Es que estoy mirando el directo Y vamos atrás Es que te falta un dato de navegación ¿Puedes hacer, por favor Lo que dice abajo a la derecha? Reparación de la nave Parcialmente completada Es que Es que no te has subido a la nave Cuando has terminado de construir Ah, eso no Ah Es que Por favor Haz lo que te pone abajo a la derecha Que nos están ayudando Pues nada Me espero No se pueden sintetizar Los componentes necesarios El motor del pulso Requiere sello hermético Vale Solicitar asistencia La comparación De la interacción Revela un sello hermético A la expresión Recuerda los datos De navegación De la derecha En la boya De la emergencia Mira, puedo Ah Puedo renombrar el planeta No la renombres ¿Cómo que no? Este planeta Vale una mierda Para nosotros Desesperación De Josema Nada Desesperan Tío Se va a llamar De hecho Puedo 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 renombrar Sistema solar De Villa Games Nada Lo he registrado Vale Vale, vale, vale Especies descubiertas Cero de cinco Claro Es que no tenemos Para descubrir Bichos aún Vale Ya me deja Hacer esto Vale Pero no hay falta No hay falta Que lo Vale Ahí en la máquina En qué momento Lo hicieron Tercera persona Es lo que me Lo que me extraña Aquello de allá Es a donde tenemos Que ir La virgen 907 Tenemos que ir Hasta allí Ángel Si Pues ahora En marcha Pasito a pasito Disfruta del paisaje Ángel Un momento Tengo que Cambiar una cosa En las opciones gráficas A ver Aplicar Hace falta reiniciar Bueno, vale Da igual Joder Qué bruto eres Entonces hemos quedado Que tú hablas Con las formas de vida ¿No? Sí Mejor No vaya a ser Que provoquemos Una catástrofe Las guerras Intergalácticas No molan Al máximo Madre de dios El terreno Además en este juego El jetpack Al principio Costaba un montón Hacerlo Al principio Ahora en la nueva Talurización Te lo pondrán Así By the face Sí Porque si no Si no era imposible Espérate Que tengo que Mejorarme No tengo sodio Necesito sodio Ángel Analiza Hay un montón De sodio Por aquí Cuando necesites algo Pues analiza Si lo encuentras Planta rica en sodio Gracias Desgraciado Ah, te lo he quitado Vale Oh, oh Advertencia Tormenta invinente Busca refugio En cuevas O edificios ¿Qué me dices? Que está habiendo Una tormenta Ahora mismo Sí 103 de toxicidad Josema Hay que buscar una cueva Pues búscala Corriendo Vamos, va O pillar un montón De sodio Si pillas un montón De sodio También no No, no No nos va a dar tiempo No nos va a dar tiempo De ninguna manera Uf Eh Nos vamos a morir ¿No? Es por la lluvia No, no, no Aquí hay una cueva Aquí hay una cueva Bueno No es una cueva A lo mejor no es una cueva ¿Has mirado esto, Ángel? Eh Podríamos haber quedado En la nave ¿Qué? No veo cuevas, eh Vamos Uy, que me lo llevo todo, eh Que se puede saquear, Ángel ¿El qué? Una Yo que sé Una especie de pepas Que había por ahí Eh ¿Qué es esto? Depósito de recursos Uf Eh ¿Debajo de una seta No nos podemos poner? Nada Ya ha terminado Ya ha terminado La tormenta Madre de Dios Qué lento eres Qué coño Que estoy saqueando Hostia Tío, pero Ala, saqueando ¿Qué? Anda, se han comprado cosas Es que así vamos a estar separados Todo el rato, eh Hombre, Ángel Es un planeta muy grande Ya De hecho Si nos enfadamos Nos podemos ir cada uno A la otra punta del planeta Sí, saliendo del Discord Nos podemos ir A la otra punta de la galaxia Pero eso está muy lejos Y si luego te necesito Ah, me necesitas Si luego me necesitas tú a mí No, eso no va a pasar ¿Cómo que no? Para acabar con la guerra Que yo provoque Tus guerras son tus mierdas A mí que me cuentas Ya, bueno, pero Digamos que los dos Somos del mismo clan Bueno Guau ¿Esto qué es? ¿Te acuerdas lo que te decía Que había algo que brillaba muchísimo? Sí ¿Por qué no puedo? Ah, me hace falta un pase Atlas Manipulador de terreno ¿Qué cojones es un puto manipulador de terreno? Ah, vale Sé dónde estás Estás donde lo del cobre Ah, mira Estás aquí ¿Estás cerca? Estoy detrás tuya Pero ¿Cómo podéis no verme? Tío, porque me cuesta muchísimo girar y encontrar A mí me gusta tener un minimapa El minimapa es la vida Pablo ha pasado de jugar al Nomás Skyar Se va a poner a jugar al Borderlands No le va Si no le Escúchame Si no le va Que pida el reembolso Si no le funciona Que pida el reembolso Bueno Es que si es un regalo No sé si puede hacerse Pero de todas maneras La política de Steam Es no devolver ¿No? No, no No ¿Cómo que dices? Sí Si juegas Añadirlo La nueva política Es que si juegas menos de una hora Puedes devolverlo O sea, menos de una hora O así Si juegas más de una hora Ya no Una hora O dos horas O así Lo suficiente como para que Que O sea, sí Que lo juegues Que no te guste Y lo puedes devolver Perfectamente Te dejan hacer eso Ferritas puras Lo estás usando Lo estás usando No, no, no No se puede Al parecer podemos ser De diferentes razas Lo sabes, Ángel Somos humanos Pero, hombre Ya que nos ponemos Vamos a ser alienígenas No, tío Vale Faltan componentes Aquí está esto Moriría que esto fuera Como lo de las crónicas De Riddick Empieza a llover Y empiezan a salir Bichos del agua Tengo el sello hermético ¿Lo has construido? ¿Lo has construido? No, no Te lo cogen aquí Cógelo Ahora lo que hay que hacer Es volver a la nave Vale, ya lo tengo Ahora lo que hay que hacer Es volver a la nave ¿Y esto de aquí qué es? No sé Una minibase Supongo Máquina dañada Repara los componentes dañados Para abrir Que no, que no Que no podemos hacerlo No, no, no Está claro Pues dale vuelta Advertencia No es posible Localizar la nave Usa el visor de análisis Con la F No hay visor de análisis Vaya Ojo, que mal Aquello que brilla ¿Qué es, Ángel? En el momento Nave Nave fuera del alcance Ay, Dios Que nos hemos ido A tomar por culo De la nave, claro ¿Pero tú la ves? No Depósito de recursos Ah, es que hay que Escucha, escucha Es que hay que construir Primero el ¿El qué? Para encontrarla Una cosa para encontrarla ¿Para encontrar la nave? Sí Ah, en la multierramienta Vale Visor de análisis Vale Ah, ya la veo Ya la tengo Voy, voy, voy Haz lo que te pone Abajo a la derecha, Josema Y lo harás todo Ya está Es que es muy fácil Es muy fácil Si habéis lo que te pone Abajo a la derecha No es posible Que la nave construye Nanotubos de carbono No usas para acceder A un inventario pulsado Para crear espacio vacío Vale Nanotubos de carbono Vale, ¿ahora qué? No es posible Que la nave pulsada Para acceder A un inventario De la multierramienta Vale 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 Supongo que será Esto Me estoy perdiendo Muchísimo En fin A ver Josema Josema Por favor No es tan complicado Instala el visor Vale, ya Vale ¿Ahora lo tienes puesto? Sí Pues ahora si le das a la Bueno, no sé qué botón sea Si le doy a la F Muele un montonazo Es en plan como muy futurista ¿No? Hmm Mira, podemos marcar depósitos Podemos marcar cosas Oh, qué guapo Ya ves ¿Ves? Yo he marcado mi nave Por ejemplo Ahora he que ir a la nave O sea, el primer planeta Supongo que es para que Para que aprendas a hacerlo todo Mira, supongo que no te lo pondrán En plan un planeta ahí De la hostia Súper difícil No, el primero será siempre Normal Ahora es en plan El segundo ya es Donde tú te metas Sí A partir de ahora es donde tú te metas Vamos Que conozco Donde nos metemos Según te han entendido Es en plan ahí Hasta mundos submarinos Y todo Ah, pues ni idea ¡Ay! ¡Qué susto más dado, desgraciado! Que soy yo, idiota Madre mía Es que yo Porque yo veía delante El aviator Y de repente estaba escuchando yo Un doble Un doble jetpack Y yo, coño Pero si ya que lo tengo allí delante ¿Cómo cojones? Y de repente me veo a otro ¿Cómo voy a estar delante? Sí, a ver Porque yo he marcado tu nave Más que nada Porque es la que me salía Mira Ah, es que lo podemos identificar todo Le puedes cambiar el nombre a todo También me sale donde estuviste Si te marco Me sales donde estuviste Anda Ah, claro O sea Habrá plantas que no Que no tengan nombre Las podrás nombrar Y luego la gente Le saldrá el nombre Porque esto Sí, bueno Pero nadie va a pisar este planeta Nunca más Probablemente Probablemente no Pero en cada planeta Hay una fauna diferente ¿No? No es la misma en No Está generada Requiere un pase de atlas Madre mía Que quiero el espacio ya Coño Que quiero el espacio Que quiero Piun 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 Que ya llegamos a la nave Si solo le disparas a piedras Da igual Pero puedo disparar a piedras Si le disparas a la nave El combustible de la nave es hierro Por raro que parezca ¿El combustible de la nave es hierro? Hmm Eso A ver No soy científico Pero No, no, no Eso no ocurre Bueno, o sea Puede ocurrir Pero no No suele ocurrir Al sol Al sol le cuesta Construir Que el hierro le dé energía ¿Ángel? ¿Qué? Se te ha ido un momento Se escucha en plan Al sol le cuesta ¿Qué? Econita Ha descubierto un mineral Ah, claro El que tú estás Mis descubrimientos Son tus descubrimientos Josema Okidoki Esta es la nave Voy, voy, voy Voy, voy, voy Voy, voy, voy Que necesito oxígeno Para el soporte vital Que me estoy muriendo ¿Cómo consigo? Bueno Pues como siempre Josema A activar escáner Y busca oxígeno Madre mía Puto miedo Me está dando ya este juego Ya lo he encontrado Es que no sé si te puedo dar A ver Ah, sí que puedo soltar cosas Pues por Dios Ahora en cuanto puedas Es que no tengo No, pero no tengo oxígeno tampoco Bueno, tengo muy poquito A ver Vale Inventario de la nave Y reparamos objetos Hay que mejorar enseguida Lo que es el escáner Para que se recargue Cuanto antes Ahí va Un gatito ¿Qué dices? Que te lo juro No tengo ferrita Muere gato Ah, vale Vale, vale Motor de pulso reparado Y ahora hay que hacer Joder Ay, que tiene carva No, es como ¿Qué es esto? Tiene dos colas Y una de ellas nos la apoya Tiene Tiene cuernos Y tiene como si fueran Lapas Y es como un armadillo A la vez Madre mía Que el bicho más feo Es guardada, ¿no? Sí, sí Al hombre de O sea, al señor Este se le fue mucho la pinza, ¿eh? Una refinería portátil ¿Qué me estás contando? ¿Qué vamos a hacer una refinería? Repara el motor de pulso Hace el inventario de la nave Y repara los objetos con... Vale Oxígeno No hace falta oxígeno Oxígeno Tengo que colocar esto, ¿no? Vale, esto ya está Ahora lo siguiente Supongo que será Ferrita pura Que para eso necesitaremos el... A ver Te va diciendo el juego Ya, ya Recoge de hidrógeno 22 de 40 Encontra de hidrógeno Usando el escáner Usa de hidrógeno Para crear grasa de hidrógeno Madre mía Ah... Refinería portátil ¡Uy! Hay una casa ¿Dónde? Que sí, que sí ¿Dónde? Edificio desconocido Lo voy a marcar Pero no vamos ahí, Josema Ya, coño Pero que de camino Puedo conseguir cosas Si tengo que conseguir... ¿Qué tengo que conseguir? De hidrógeno ¿Qué tengo que conseguir? Ferrita pura Vale Entonces meto ferrita Madre dios Qué complejao es esto Ya veis Hay un montón de cosas, Ángel Energía Con carbono Ferrita pura Empezar Me está refinando Me está refinando Estoy refinando ferrita ¿El dihidrógeno puede existir? Sí ¿Qué es el dihidrógeno? Dihidrógeno A ver Dihidrógeno es Dos O sea H2 Hidrógeno es H Lo que no existe realmente es H H en la naturaleza no existe ¿Por qué no existe la H? Porque como Solan Bueno A ver Sí existe pero Solo no suele estar ¿Dónde está...? Fabrica Pulsa A para fabricar objetos en los espacios Vale Brasa de hidrógeno Ay Dios mío Qué picor me está entrando la espalda Lubrica el propulsor de lanzamiento Hostia Eso nunca sale bien Tu nave Tu nave Vale La nave puede llevar objetos, eh Vale Vamos a los propulsores Aquí Oh Ya está Mi nave está reparada, eh Mateo lanzado Necesito ferrita pura Coloca polvo de ferrita en la frinería portátil ¿Esto es la refinería, Ángel? Esto Esto Vale Salida Siniestro de combustible Entrada Creo que me puedo ir en mi nave ya, eh Polvo de ferrita Pero cabrón, hijo de puta Hasta nunca Anda Ah, vale Empezar Polvo Bueno Flora peligrosa Pues escúchame Voy a dejar ahí Haciendo esa Y yo quiero ver lo que es la casa esa, Ángel ¿Qué casa? ¿Cuál? Bueno, espérate ¿Dónde te lo ha marcado? Eh, 320 Bueno, espérate Eso es una distancia ¿Me ves a mí? ¿Ves el láser? Sí Pues ven hacia a mí Mantén lo del visor ese Sí Y verás que te sale en plan una casita Edificio desconocido Ah, edificio desconocido 300 Venga Yo lo voy a marcar Lo he marcado Pero ya tienes la nave lista, lista, lista Para viajar En plan de que podrías viajar ya No, se estoy refinando de hidrógeno Eso es un minuto Bueno, venga Ah, la nave también tiene Eh... Porque no me lo marca Almacenaje Vale, pues Ahora que falta Nada, ya podemos salir volando Vale, pues espérate Vamos a hacer una cosa, Ángel Josema Que estoy yendo ya al sitio ese No me liés Ah, ¿estás andando? Sí Pues coño, haber cogido la nave Voy a probar la nave No Ay Vale, va Voy andando Vamos andando No, no, no Vamos a la nave Vamos a la nave Pero es que no sé si la nave Nos va a mandar directamente Fuera del planeta Pues entonces es verdad No lo sabemos Vamos Es que Es que lo mismo nos manda Directamente de fuera Lo siguiente que hay que mejorar Ángel El jetpack Al máximo Costará un huevo Las mejoras del jetpack Ya, bueno Pero es que Yo creo que es Totalmente necesario Bueno Como todo Pero Juegos así Este estilo de supervivencia Y de tal Se te acumulan Las cosas que necesitas Sí Llegará un momento Que no necesitarás nada Placán ancestral What the fuck Espérame, cabrón No cojas nada Hostia, un borrego ¡Ay! ¡Qué bicho más grande! Ángel Josema Si estamos lejos Es inútil que me cuentes cosas Como que Voy a verlas Mira una planta Que te dan Que te dan pasta Por escanear, Ángel Claro Hombre Algo quiero tener Ven un momento aquí Mira esto ¿Qué es eso? ¿Sabes a qué me recuerda? A la película esa De los monos Con una especie de Sí, a 2001 Exacto 2001 Eutisen en el espacio, ¿no? Claro No lo he visto No lo he visto, Ángel Ese extraño Eutas Observió hace tiempo La huella En una civilización antigua De algún modo Dejas ahí Alborotón Y la historia De los Viken La lengua Y ver de gente ¿Qué? Se perdonarán Los nobles viajeros Su viaje por el cosmos No se vea Sobrecesado Si así De la voluntad De Gil Lo ordena Los Viken Corrarán en juicio Al que mece De los ancestros Busca ayuda Con la lengua Mi conocimiento De los Viken Aumenta Has emprendido La palabra Viken Para intruso Allá está No puedo nada más Voy a Puedes aprender Haz lo mismo Haz lo mismo ¿Cómo lo has? No me deja marcar nada Con la E Que no, que no Que no me deja nada Ah Bueno Pues Tú tienes una palabra Y yo no, ¿no? Sí Ahora yo sé decir intruso ¿Cómo se dice intruso? O sea, los alienígenas Que no lo sé O sea, los alienígenas Te hablan, ¿vale? O sea, eso lo he visto Los alienígenas te hablan Sí Y te hablan Y entonces lo que ves Es un texto en su idioma ¿Dónde está la casa? Eso era la casa Eso era la casa ¿Era esto? Sí Ah, pues ya está Vamos a volver Pero espérate Módulo de tecnología Enterrado Josema, ya sé que hay cosas Pero escúchame Que este planeta es un planeta de mierda Ya no sé Hostia Vamos aquí Que lo tenemos al lado Y volvemos a la nave Lo último Al lado Está a 170 ¿Cómo que al lado? Vamos para allá ¿Qué lado? Es que macho Hoy voy Joder Tenía que gastar Dos cosas que me había encontrado Tecnología recargada Tecnología recargada Vale Cosas necesarias Oxígeno ¿Qué más da si te lo vas a llevar tú todo? Mira, yo me vuelvo a la nave Eso voy ¿Pero dónde te creías que estaba yendo yo? Ah, pues a la cosa esa ¿Qué cojones? Si me has dicho que no Hostia Por Dios Vámonos de este planeta de mierda Que es que mata Todos los planetas O sea Este es un planeta normalito Ya bueno Algún planeta tiene que haber Que no mate Alguno habrá Pero esos no tienen gracia ¿Tú te acuerdas De lo que tienes que hacer Cuando lleguemos al espacio? No ¿No? No sé ¿Qué te he dicho yo? No sé ¿Tú sabrás? Que te tengo que contar una cosa Ah, eso Has roto con la guacha ¿Te imaginas? Por jugar En plan de ¿Te vienes a quedar? No, tal Es que voy a jugar Y dice Oye, es que hace mucho Nos vemos Lo quiero dejar ¿Te imaginas? Por no Por no Tengo que reiniciar Tengo que volver a hacer La premisa entera Borrar sus partes Anda Tienes que recoger Tu trasto ¿No? Para recoger Sí No se puede eliminar Dime No, me dice que lo recoja Pilar Radiante Se llama Pilar Radiante Se llama ¿Dónde está la refinería? Allí, tío Aquí Mira los bichos Mira los bichos Hostia Qué bichos Pero no los mates ¿Cómo que no? Chicos, cárnalo Alimentación Ah, la hora es mío Eh, Josema Josema Que podemos partir Vale Todos los sistemas Les dan operativo Busca respuestas Mira que sí que hay naves espaciales Que aún no he salido, cabrón Pero, pero que no Que hay tres naves espaciales Aterrizando Ay, ay Míralas ¿Las ves? No Hay tres naves Mira, 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 mira ¿Dónde estás, Ángel? Ay, pero es que no había Es que no me había movido de la nave aún Hostia, macho Qué complicado es conducir esto, tío Ay, 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 ay Uf, 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 uf ¿Vas a seguirlas? ¿A dónde? Ven, sígueme Sígueme, sígueme, sígueme Que no te veo Joder, Josema Que soy una nave en el espacio Adiós Ya, ya estoy ¿Las ves? No Pues sígueme Me estás siguiendo a mí Sí Ay ¿Qué ha pasado? ¿Qué le pasa a la nave? ¿Qué le pasa de qué? ¿Que se ha caído la nave? ¿What? Nave de mierda ¿De qué vas? ¿Qué tal? Le estoy disparando a un par de peña Mantén pulsado RT para despegar Ande Ay, 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 ay ¡Josema, que me disparan! Creo que le hemos pegado a gente normal Me estás siguiendo Sí Y ellos también a ti Creo que le hemos disparado a Un par de personas muy simpáticas ¿Me ayudas? Si te digo que no sé No sé disparar Que también van a por mí Hijo de puta, ángel Escucha, apunta hacia arriba Y dale shift Que estoy jugando en mando Pues sal del planeta Me han te expulsado para iniciar el impulso Euclides Ángel, para de... Vale Es que me están disparando Se han puesto nerviosos estos Hombre A ver Si le disparas Es comprensible Bueno, yo me voy a alejar un poco Vale, ángel Ve a la estación espacial Lo que voy a mirar Son controles, tío Chico, los controles Este nos pone ahí No, me los pone Creo que son NPCs No serían tan imbéciles RT, L, B R, T, L, B Ratón 1, Ratón 2 No sé por qué no me dejes hacer El salto de pulso ¿Dónde estás tú? Madre mía, que mareo Ah, casi es como se centra Es bueno saberlo Pero sigo sin Josema ¿Sabes que los controles Te los dice Todos En la propia interfaz? Me cago en la hostia consagrada Eh, ángel No tienes que mirar ninguno No sé Que no estoy mirando controles Es que no me deja disparar No sé cómo disparar con la nave Pues a mí me lo ha dicho También Pues a mí no me lo ha dicho Mira el directo Y lo verás No Que no quiero aterrizar Coño Está siguiendo los enemigos No sé cómo Madre mía Qué complicado es esto Te veo, te veo, te veo, te veo Te veo ¿Me ves? Mételos por las rocas Que no, tío ¿Esto no funciona así? Que sí En Star Wars funcionaba ¿Por qué no iba a funcionar aquí? ¿Por qué no vamos a pegar nosotros? Pues yo no me estoy pegando Pero escúchame, Josema Vamos a la estación espacial Es, vale Me parece perfecto Espérate que me encuentre, hostia Joder, es que si das vueltas ¿Cómo te vas a encontrar? Se van a matar los de la nave estos ¿Ven la estación espacial? No La estoy bujando Es un punto rojo muy llamativo Que pone estación espacial Con ratón se ha controlado mejor Ah, mierda L, B Anda Vale, los enemigos eran simples Era la IA Motor de pulso desactivado Interrupción del enemigo local Porque hay enemigos Ya, 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 ya lo sé Hasta luego, Ángel Uuuu Nami Hala, destruidos Destruidos Madre mía, Ángel Hasta luego Vale Ahora, Josema Ahora que no nos persigue nadie Ahora que podemos tener un poco de tranquilidad ¿Puedes, por favor? ¿Dónde estás yendo? A la estación, ¿verdad? Adiós, qué asco das Te espero, te espero, te espero No, sí, da igual Momento Ay, Calambrazo me ha pegado el mando Transmisión entante Espera, que me están hablando Sí, a mí también, pero Me identifico No estás solo Sigue el Ah, mando unas coordenadas Uuuh, vale Eso es de lo siguiente A donde tenemos que ir Sigue el Ah, eso serán palabras Si termina de manera Igual extraña Es como empezó la pieza Al final de la señal Parece que es una serie De coordenadas planetarias Madre de Dios Este planeta de aquí Pero estamos yendo A la estación espacial, Josema Ya lo sé, hostia Ángel Centrarte un poco tú también Es que no sé qué estás diciendo Pero no ves que te mandan misiones Yo solo estoy diciendo Que nos han mandado aquí Oh, oh Oh, oh Asteroides Eh, que me la ha saltado Quiero ir más rápido Quiero ir más despacio ¿Por qué no me dejáis ir más despacio? Ahora, ahora Vale, ¿cómo puedo yo? Sigo pensándolo Lo voy a mirar Me encantan las distancias En este juego Avanzar Retroducer Vale, eso solo yo estoy Nadar hacia arriba Vale Nadar hacia abajo Ok Interactuar X Recoger Vale Ataque de melee Oye, qué Escanear Encender linterna Encender linterna Pues le vamos a poner No, no voy a tocar nada Activar modo zoom Vale, LT Aumentar zoom Mostrar Saltar Yepa Esprintar Disparar Alarma Trece Lanzar granada Agárramela que me crece Diez Nueve Ocho Siete Seis Cinco Cuatro Tres Dos Uno Disminuye Controles de vuelo Aquí están Frenar Girar izquierda Enrodar Salir de la nave Venga ya Hijo de puta Es curioso Es curioso Que aún no me he pegado Contra nada ¿Eh? ¿Disparar armas es este? Vale Ah, ya estás allí Ya estás allí Ángel Skye Por algo Ah, ¿sí? Sí Para mirarlos ¿Y? La gravedad del planeta No me afecta ¿No? No Dios, qué asco de música Ay, que no sé frenar Eh, dejando de acelerar Es que estás dentro del planeta ¿Qué coño voy a estar dentro del planeta? Ah, vale, vale Entro de este planeta O sea, te metes en lo azul Si entras en lo azul Te... Sí, sí, estoy aquí Te va Ahí estás Hay otro Hay otra persona aquí dentro No, esto no es un humano Esto es un NPC Y acaba de aterrizar una nave Esto es un NPC Es un señor Y viene otra nave, Ángel Eh, no, espera Quiero irme Vale Mira, Ángel Creo que esto Que seguramente Estos sean NPCs Madre mía ¿Eso que es el Bugatti De las naves espaciales? Esto es un NPC Ya, hostia Pero que mola la nave Míralo Si es que parece sacar el Destiny Si te acercas Con la E Te deja comerciar con ellos Estos son comerciantes Y aquí Dega ver algo Tu puta madre Por si acaso El género aúlla Para hacer ver Que está dispuesto A comerciar Prepara su caramamento Para la inspección Vender objetos Al ser vivo Comprar objetos Al ser vivo Hacer una oferta Por la nave Del ser vivo Te chupo lo que tengas Entre las patas Si me das la nave Te imaginas No creo que funcione así Te imaginas Que no tiene nada Entre las patas Que su órgano Está en los sobacos Sería bastante interesante ¿Ves? ¿Qué oferta le vas a hacer Por su nave? Nada No tengo nada Que ofrecerle Ya Bueno Bueno pues vamos adentro Venga La madre del cordero Ángela Que hay muchos bichos raros Ya Venga Probable ¿Dónde estás? Estoy dentro ¿Dentro de dónde? Dentro de la nave Anda que no Anda que esperas Chaval Que espero Te va a esperar Tu madre Cabrón No te va a esperar Tampoco Claro que te espero Hostia Que aquí no hay nada Aquí es Es que esto es comercial Solo Bueno Me han dado un poco Deuterio Pero ¿Por ahí? No Ahí Escondido en una caja Pero es que a esta gente No la entendemos Todavía ¿Vale? Ah Tendremos que Es que No les entendemos O sea A mí A mí A mí Solo me Yo solo entiendo Una palabra Que es la palabra Intruso Conforme avancemos Sabremos Más palabras Buenas ¿Cómo estamos Caballero? Objeto en uso Objeto ¿Estás llamando A este propio señor Objeto? ¿Qué es esto? Te das fuerte ¿Qué dices? ¿Qué tienes para ofrecer? Aosik Yuwa Naya Dada Lemon Naya Hurondork Mei Hola buenas ¿Cómo estás Paco? Eso es la traducción Sí Es que a esta gente No la entendemos Solo entiendo La palabra intruso Y leo como un montón De papapapapapá Intruso Vamos Que te están llamando Intruso Venga Que racistas de mierda Putos alienígenas Vesticular con calma El lugarero no se apacigua No se apacigua Está muy angustiado Lo siento caballero ¿Esto qué es? Terminal de estación Teletransportador Me estás tentando No No nos deja No funciona Meh Me sorprende Que esta en realidad Siga estando un poco vacío Tampoco es que puedes hacer Muchas cosas Ah pero es que Aquí no tenemos que hacer nada Ya lo sé Hay que ir al planeta Pero que no sé Que tampoco hay nada Hasta luego Ángel Me voy a teletransportar No te va a dejar Te he dicho que no Te he dicho que no va Josema A la nave Ya Espérate un momento Antes de salir Tenemos que nombrarlas ¿Cómo se nombran? Como yo La hace espacia Te metes en el menú ¿Y qué? Y le da Al lado El menú de nave Te saldrá Pilar Radiante BC1 Vale Le das al lápizito Y le nombras Vale ¿Cómo lo sabe llamar? Harley Davidson Te imaginas Voluntad de Azatoth ¿Qué te parece? Nombro la nave Como Matasanos Sí Matasanos Bueno Cuando estés listas Pegamos Ya sé Ya sé Cómo ponerle Solo hay naves Solo hay naves Alienígenas No hay naves humanas Ya está Ya la tengo nombra Fuyur Sabes que no se escribe así ¿No? A ver cómo se escribe O sea Si Fuyur Si te refieres al de Ah es verdad Era Fuyur No se escribe así Es Fuyur ¿No? No sé cómo se escribe Pero no es así Bueno pero Me estáis Vosotros me entendéis Hasta que lo sepamos bien Es que Me sale que tenemos Una misión aquí en la nave Origen de la señal Llegada en una semana José Ma Que eso es un Que eso es un planeta Bueno pues vamos a ir ¿No? Claro Vamos a ir Yo estoy yendo ya O sea Mola porque Me encanta lo de decir Llegada en dos horas A esta velocidad Pero apuntas Le das espacio Y hace Llegada en 40 segundos Es un planeta por conocer ¿No? Un planeta por descubrir Sí El primero que llegue Le da un hombre No vale cabrón Tú estás mucho más adelante Ah Pues a ver si es más rápido Tú has salido antes Pulsa C para escanear Oh Dale Ya tiene nombre No me sale El planeta sin descubrir Luchami 9 se llama Tiene nombre Ángel Bueno ya sale Sin nombre Bueno a lo mejor Son nombres De estos Aleatorios Ay va que me estrelló Ya he llegado Pero ¿Dónde vas desgraciado de la mierda? ¿Cómo se aterriza? Es el primero que llegue ¿No? Aterriza Aterriza ¿Cómo aterrizo? Quiero aterrizar ¿Cómo aterrizo? ¿Qué tengo que hacer para...? ¿Pues a ma? ¿Tú sabes aterrizar? Sí Ah vale Pusa eh Paca boom Vale Temperatura externa 72 grados Hace calor Atmosfera ardiente Atmosfera ardiente Centinelas bajo Flora rico Fauna generoso ¿Fauna generoso? Y Uchami I9 Nuevo planeta Usa P Para registrar y nombrar Vamos a descubrimientos Vamos a Uchami 9 Renombrar y enviar Y le vamos a llamar Gretania Has perdido la conexión Con los servidores en línea Josema ¿Me oyes? Sí Ah vale Digo Lo mismo se me ha acabado Vaya mierda De cohetes ¿No? Eh... Tú estás aquí ¿No? Ah Los cohetes Lo mismo Tengo que... Josema ¿Qué? Buah Vale Que estás a 5 horas de mí ¿Qué coño? Que estás a 5 horas de distancia de mí Hostia Ángel Es que te tengo al lado eh Ah... Llegará en 11-21 Ya Claro ¿Sabes que es la diferencia Entre yo estar caminando Y tú estar en una nave? Que ahí me sale Que tú llegas a mí en 5 horas Pero te veo quieto No, no, no Estoy llegando ¿Quieres darle a shift y así vas más rápido? Eh... ¿Qué hago? Pensar a mi lado Estoy llegando Ángel Coño ¿A cuánto tiempo te pone? 10-40 y algo Vale Eso sabes que son 10 minutos ¿No? ¿Reales? ¿Reales? Josema Dale a shift Por favor Bueno, no es que no es shift Eh... Tío, ver Pero ver, rápido Acelera Es que estoy acelerando Pues más rápido Porque vas a 155 Y lo máximo son como 6 Esos 10 Esos 10 son reales Josema Tiene que haber un botón Hola, Hazcar Tiene que haber un botón Para que vayas más rápido Vale, controles Otra vez Controles de vehículo Pero no lo has visto antes A un botón que te llevas como a 600 600 unidades por segundo Me cago en Dios Ángel, mira Eliminar ¿Qué cojones está pasando esto? No sé, tío ¿Por qué juegas con mando a este juego? Porque me gusta jugar más con mando Pues... Pues... Pues mal O sea, mal Acelerar Marcha atrás Ah, pues tendremos que adivinarlo ¡Adiós! ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué guapo! ¡Hay un bicho! ¡Oh! Le he cambiado el nombre ¿Cómo le he cambiado el nombre? ¿Ah? ¿Ah? ¿Dónde está? Aquí En Gretaña ¿Cómo abro? Aquí Este Lo voy a llamar Mastocípedo ¿Con qué botón era? No, si es que no estás acelerando, Josema Ya lo sé 55 Coño, Ángel Es lo máximo que puedo ir, eh Aquí Eh, no El máximo son 600, Josema Pues tenemos un problema entonces Pues... Pues sí Es que no te lo entiendo O sea, yo me subo a la nave Despego Avanzo Le doy a Shift Y voy a 600 ¿Ves? Motor de fusión Ah, no Aquí abajo no Ah, vale No te entiendo Hola, ¿estás aquí ya? Ya, pero es que hostia Que no puedo ir más rápido, Ángel Pero es que es aquí Ya lo sé Estoy aquí Estoy llegando Vale Entonces Ah, vale Si es que ya estás Bueno, ha estado 10 minutos Como lo has hecho Que no son 10 minutos Que son... Como metros No, ese 10 eran 10 No, 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 Josema Pero mide en tiempo No en distancia Es el 6,54 Son 6 minutos 54 segundos Pues es que está subiendo Hostia 7,9 7,12 Puedes Puedes subir al espacio Sube Ve más rápido Y luego bajas ¿Ves? Aquí voy más rápido Pues sube Sal Ve más rápido Y baja Donde toca Ok, desde fuera O sea, desde fuera El planeta Tienes que ir directamente A donde tienes que A donde A donde tal ¿Ves? Así sí Ahora sí Adiós Naves Tres naves ¡Ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Que me disparan! ¿Quién te ha disparado? Tres naves Enemigas Vamos a por ellas Pero me has encontrado ya ¿O no? Sí, sí, sí Te he encontrado Pues aterriza Me carga una nave Es que Ahora esta gente Nos odia Ahí va Pues A lo mejor Tenemos que no disparar A esta gente nunca Pues les empecé a disparar yo Y ahora soy como malo Para los Para esta raza Para lo mejor esta raza es buena La madre que te parió Josema ¿Dónde estás? Estoy llegando Estoy llegando Estoy llegando Yo tengo un problema ¿Qué? Es que me persigue Joder Coge la nave y dispara No, tío Sí, tío Es que no hay que matar a esta gente Es que si Es que si Mira te he visto Si disparamos a esta gente Ya de por sí Es que ya no Vamos a Me cago en Dios Ángel Que me van a reventar Es que ¿Ves? Tu estatus ha disminuido Es que si Josema Si matamos a esta gente Ya nos van a hacer Es que creo que esta es la raza Más predominante Es el idioma que estamos hablando Si matamos gente Mal Vale, vale Pues me lo cargo Y ya no vuelvo a matar gente No, pues entonces En la partida Las que te vean Te van a disparar Bueno Algo de emoción para el juego Bueno Supongo Mira que no sirve para nada Analizarlo todo Pero mola Buah Nos va Nos va a odiar Esta raza Para siempre Los enemigos del planeta No, si no bajaras Ya, contento Si ¿Cuanto te ha costado? Hostia, pedazo de bichos 20 minutos Son míos Los he nombrado yo Son más tozípedos Ese Articulae Me sale No, mastocípedos Ah Pues porque No me dejaba Enviarlo ¿A quién? A la Internet ¿Cómo puedo Hacer eso? Pues una vez que lo llamas En teoría Lo puedes enviar Pues no se porque me decía Que estaba desconectado Manipulador de terreno ¿Dónde? Madre de Dios Voy a construir Un manipulador de terreno Oh Dios Más naves Tengo que descifrar La señal, ¿no? Ajá ¿Cómo hago el Multirramienta? Vale Nueva tecnología descubierta Manipulador de terreno Vale, ahora tendré que crearla Digo yo Sí Se construye con Dos de las cosas Que veíamos antes Recoge cobre Acción Manipulador de terreno Con G Usa el visor de Nice Oh Lanzarrayos Manipulador Oh Que me matas Que me matas ¿Te he hecho daño? Sí Es que Pues he roto Lo suelo debajo de ti Tengo que crear Adiós Josima, Josima Mira, mira, mira Espérate un momento Que no puedo Necesito dos Vale, pues voy a hacer Eso Dos No Deuterio Vale, y ahora también necesito Lo de La mierda Hay un bicho Mordiendo tu nave ¿Qué hay un qué? Hay un bicho Mordiendo tu nave Yo le diría algo ¿Dónde estás, hijo de puta? ¿Cuál has sido? ¿Has sido tú? No, había un bicho por ahí ¿Has sido tú? ¿Has sido tú? ¿Te crees que no te he visto? Sistema de soporte vital El 50% Ya, bueno ¿Qué quieres que le haga? Necesito La mierda esa, tío Que no tengo ¿Qué es eso? Sodio Sodio no Necesito lo de Oxígeno La grasa esa, tío La grasa de hidrógeno Ah O sea, hidrógeno Yo tengo que conseguir cobre Ahora ¿Tienes hidrógeno? Supongo Ah, tengo Yo hidrógeno Mierda ¿Dices hidrógeno o dihidrógeno? Dihidrógeno necesito Pero ¿sabes lo que necesito? Dame Es que O sea, no sé si puedo dártelo Pero voy a intentarlo Puedes alimentarlos a estos, eh A los bichos Sí, pero no me interesa alimentarlos Ah, pues yo sí ¿Cómo los puedo renombrar, Ángel? Pues una vez le has Una vez lo has descubierto Vas al menú Donde tal ¿Sí? Y escribes el nombre ¿Al menú dónde qué? Donde Ah, pues yo qué sé En descubrimientos Josema Por ahí está el bicho Es que me dice He perdido la conexión Con los servidores en línea Entonces no sé por qué No me deja registrar Descubrimientos ¿Dónde hay cobre? No hay cobre en ningún lado Logros Registro Vale, eso es bueno saberlo Cobre no Aquí cobre no hay Había cobre en el planeta Anterior en el que estábamos Pero en este tiene que haber También No obtendrás lo de La máquina esa Que hacía Cosas Ya sabes La refinadora Exacto Sí, sí Bueno, a ver No, es que no sé si a pocos Bueno, en mi inventario no está ¿Y cómo la puedo? Ah, sí, sí que está Sí que está Refinadora portátil Sí, sí, sí Lleva todo eso A partir de ahora Y la pondrás Y ya está Me habría acumular Nada más llega A partir de ahora A todos los planetas Tenemos que ponerla Leche Que no sé ponerla ¿Y cómo la has construido antes? Construyéndola de cero Pero, o sea Está en mi inventario Pero no sé ponerla ¿Qué dice? A ver, ¿cómo la puedo construir yo? Vamos a ver No hace falta que la construya Si la tengo yo Pero tiene que haber una forma De ponerla Transferir objetos A la nave Ah, te la puedo dar Pero no No, no quiero dártela No, no, da Mira si puedo colocarla Y luego te la devuelvo ¿La recoges tú? No, pero ¿qué más da? Si no sé yo No sabe esto Descartar La puedo destruir Pero eso no No creo que sirva Me parece que me estoy muriendo Te la puedo dar A ver, toma La tienes, ¿no? Sí Ahí no Podemos estar quietos Josema Tenemos que hacer cosas Ya, hostia, Ángel Es que es lo que te estoy diciendo Que necesito hacer cosas Necesito grasa La mierda de la grasa esa ¿Cómo coloco la puta máquina? ¿Te la refinería protótica A otros inventarios? ¿Oigo? ¿La has roto, verdad? Venga, pues hasta nunca ¿Cómo la has creado? No, ya sabía yo Que la ibas a romper En realidad No tenía mucha esperanza De que la arreglaras Yo tampoco Confiaba en que la romperías Pero... A ver Venga Te voy a ayudar Te voy a ayudar En todo lo que necesite Josema ¿Pero qué? ¿Qué quieres hacer ahora? No, 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 no Calla, calla, calla Es que si vamos a ir Cada uno a nuestra bola ¿Qué quieres? ¿Qué necesitas ahora? Grasa de hidrógeno Pues la haces Ya Necesito la puta Refinadora Toma, pa' ti No No No, no la necesitas Josema Vale, vale Abres el inventario Vas a un hueco Y le das a crear producto Y ahí lo haces Ya está Vale Ya está Ya tienes el trasto este de... Vaya mierda, ¿no? ¿El qué? No Abre huecos Vale para excavar Sirve Sirve para precisamente Lo que estás haciendo ¡Hostia! ¿Qué es eso? ¿Qué has puesto? ¡Anda! ¿Cómo? Vaya Pero no, no Pero lo otro La otra Ya, ya, ya Refiniría por Tati ¿Cómo lo has hecho? Con... Yo con las teclas Del mando Ah Joder, no me acuerdo De qué botón había para construir Cago en la mierda Pero el problema está Que cómo puedo poner yo... ¿En qué botón puedo poner yo linterna? ¿Qué haces? Párate Párate Joder, qué gracioso eres Párate Ah, como tú antes Pero... Ya, pero yo te abrí Yo te abrí un agujero pequeñito No te he tirado Ay, pues no sé Pues no me acuerdo Cómo se construía Oh, qué malo Amigo Ahora tu nueva vida Comienza en el mundo subterráneo Vale Ahora nos pide... Te pide cobre, ¿verdad? ¿Dónde te crees que vas, hijo de puta? No vale para nada... No vale para nada matar a los bichos No ¿Dónde había visto yo antes? Cubo vórtice Toma ya ¿Estás perforando tú algo? He perforado un poquito He encontrado una cueva subterránea Tecnología recargada Cobalto Esto me da cobalto Uy, que se me... Que se me va la mierda Con ferrita Vale Hay un bicho Al lado de tu nave Yo no digo nada Nah, no la tocan Cuando te lo he dicho Tira porque sabía que irías Enfadado Pero no la tocan Pues ese se está acercando mucho Que dicen que este planeta Tiene un agente de... Vamos No me deja Me deja salir ahora Cubo vórtice Tendrás que abrir Pero no, tampoco me deja abrir O sea, he bajado por una zona Hay gente Para localizar depósitos de recursos Vale, pero... No sé por dónde he bajado Y ahora no puedo salir Joder, qué asco No puedo transportarme O algo Creo que no ¿Quieres que te ayude? Es que... Es que entonces... Sí, es que entonces Meterse en una zona de estas Es la muerte Porque no puedo salir ¿Dónde estás? Pues en una zona Ya, bueno Así también lo especifico yo Chico, pues me ves en el puto mapa Pues no, no sé ¿A que te va a ayudar tu puta madre? Es que me he metido Porque he buscado una reliquia de esas Pero es que ya no me deja salir Y no encuentro el lugar donde he agujereado Porque no se ve una mierda Ya ves ¿Cómo cojones ponemos linterna, tío? No hay linterna Tiene que haber alguna manera No de momento Esta es encima mía ¿Puedes, por favor, ayudarme y sacarme? ¿Estás sufriendo mucho? Pues nada Hacete de hacer tus cosas Ya me saldré yo ¡Hala! ¡Que puedo crear! Ahí está el agujero Madre que me parió ¿Dónde estás? Estoy aquí, Ángel ¡Que me deje! Que se sale por aquí Te hago un caminito Vale Fue a bromas Nos hace falta cobre Sí Anda, mía Si estamos al lado de la nave Espérate Esta es la mía Tiene que haber alguna manera De construir vehículos terrestres Eres amigo mío ahora Yo soy amigo tuyo Desde hace muchos años, Ángel ¡No! El bicho que me sigue ¡Ah! Le he dado comidita y me sigue ¡Hola! Hola, pequeño bichito Adiós ¡Vivo! ¿Que hay bichos que vuelan? Madre mía Os juro que yo estoy más perdido Con hijo puta en el día del padre No, si ya Me cago en Cristo Cristo, ten piedad A ver Tene No, pero ahora en serio Tengo que ponernos a hacer cosas José, me hay que buscar cobre Vale He encontrado Tienes cobre ¿Has visto cobre? Sí ¿Cómo? Buscando Ah, eso Ay, que me voy a morir Sí, yo posiblemente también Yo acabo de gastar todo mi oxígeno ¿Cómo has hecho para ver el cobre? ¿Cómo has hecho para ver el cobre? Simplemente, pues Yo que sé, Ángel Con el localizador ese ¿Con el escáner o con el de la F? Con el escáner Con el escáner Hay cierta distancia entre el sodio y el cobre El problema está que está un poco a tomar por culo ¿Pero cómo las? Ah, con la F Depósito de cobre Vale, vale, vale Pero claro, tío Como miras tú los Vale, vale, vale Está 70 Está muy cerca Esto parece más oro que otra cosa Pero bueno Cuando llegues mira a ver si te queda algo Vale Sí, me queda Con ferrita pura lo recargo Eh, a mí me dejas Bueno, Joséma ¿Qué te está pareciendo el juego? Eh, está bastante bien Vale, no es que digas tu pedazo pasada Nada más empezar Está por pulir aún No creo que lo vaya a pulir mucho más Pues sí, sí, sí Tienen previstas tres actualizaciones más Por lo menos este año Uy, un momento Que lo repare A mí me gusta mucho la interfaz El menú y todo eso Me gusta un huevo No tengo sodio, Ángel Dame sodio Corre, dame sodio Corre, corre Por tu vida Que me esperas un momento Que me estoy asando Ay, de nada De nada por encontrar cobre Bah, lo hubiera encontrado tarde o temprano Podrías haber dicho de nada por comprarte el juego Y me callaba También Pero era un regalo No te voy a... Y le doy a Pablo el reembolso, eh Si no le deja Ahora le preguntamos Vale Bueno Que ya no queda cobre Nos hemos comido el... La única beta de cobre del planeta ¿Te imaginas? La única beta de cobre de la galaxia Esto es carbono Si, pero yo quiero sodio 10 kilómetros ¿Hasta dónde? Te dan un logro Ah, si Yo a mí ya me ando antes, antes Tienes... No No te queda sodio, ¿no? Es que te lo he dado todo Sodio, sodio Me quedan 16 de sodio ¿Quieres? Sí, damelos, damelos, por favor Transferir objetos Al eviator Ya está Gracias Vale, esto se recarga con esto Y esto se recarga con polvo de ferrita Vale Y el exotraje se recarga con sodio Y el soporte vital con oxígeno Vale Bueno saberlo Total Lo dejamos todo Eh... Volvemos a la nave ¿Hay más depósitos de cobre? Sí, pero de momento no se hace falta Ya, pero por si acaso Para algún futuro, Ángel Ya que estamos... Es que está al lado Está al lado Eh... Bueno, pues fíllalo si quieres Como total, en realidad Compartimos inventario Porque nos podemos pasar Lo que sea cuando sea Yo voy a... Yo voy a ir construyendo Lo que me pide que construya Vale Z es mi menú de construcción Vale, vale, vale Oh ¿Dónde lo he visto, señores? Hostia, 744 Una mierda está al lado, chavales ¿What? ¿Te vas a ir al chalet, entonces? ¿O...? ¿Se ha oído? Sí A ver No, he dicho que no La potencia del Yeti, chaval Tú sabes a cuántos chalets voy a ir este verano ¿A más de los que te gustaría? A tres A niños en dios, ni tres Sino tres Construye un ordenador de base Procesa cobre para crear metal... Ay, metal romántico, entendido yo Crea despliego en la refinería desde el menú... Vale Sí Ven donde la nave y lo hacemos No la tienes tú, ¿no? ¿El qué? No te quedan Nave ¿El qué? No me queda aquí Ya lo diré La refinería, que no te queda No tienes No, pero voy a construir otra Tú ya la has destruido, ¿no? No sé lo que he dicho, la verdad Destruirla Sí, posiblemente Pero tienes que venir a mi nave ¿A tu nave? Precisamente tu mierda de nave Sí, a mi nave Placa de metal Vale, vale, vale Pero no se podía... Eh, o sea, no podías encontrarte con... Ah, y no puedo hacerlo porque no tengo ferrita Vale, esto voy a recargarlo ya Porque no me fío de que lo vaya a necesitar en cualquier momento ¿Me pasas un poco de ferrita? ¿De cerveza? Envíame ferrita, porfa Eh, voy Exotraje Cerrita Espérate, cerrita Que la encuentre No tengo cerrita Bueno, da igual Ok, doki Ya la tenemos Ahora Hacemos La placa Ay, un bebé alienígena Y hacemos La refinería ¿Que hay que refinar? Crea metal cromático Ay, mi madre Oye, voy a aparcar mi nave al lado de la tuya Vale Aplana la zona y hazme una base para... Para aparcar Metal cromático Ángel sodio, por favor Nave ¿Que? Ay, que no me queda ya No jodas que no te queda No Para advertirle cobre Vale Vale, ya lo entiendo, ya lo entiendo Nave Nave no Cobre Argono Oye, eh, eh Que solo le he dado uno a tu amigo Ya está Empezar Madre mía Madre mía Madre mía Que necesito Sodio Están puestos los elementos de la tabla periódica, ¿no? Eh, bueno, sí Son materiales N.A. es sodio, ¿no? Sí Sí Bien La tabla periódica sirve de algo, ¿eh? Díselo a tu padre Dile, José me dice que la tabla... Gracias a ti Sabe algunas cosas de... No más sky Ya, por eso has ido corriendo y diciendo Eh, cobre Y a sodio Porque, a ver... Mira, mira, veo... Veo sodio Algunas veces puedo fallar Uff 175 Es que son muy lejos Ya, bueno, pero voy a coger la nave No, que coño No puedo coger la nave Necesito hacer las cosas Si no Dentro de la nave Entiendo que no se te gastará nada Eh, no El ordenador de base En un lugar de construcción Encuentra un área adecuada Y despliegalo ¿Cuánto me cuesta orden... Ah, ahora aquí Pero que me estás comentando ¿Qué no te...? Ángel ¿Mhm? No soy terrorista Pero necesito uranio Si ¿Tú también? No No sé, ¿para qué? Para recargar el combustible de la nave Ah, o sea, nos lo dirá Si, si, si Pero no hay combustible suficiente En el producto del lanzamiento Por eso hay que ir para salir Necesito uranio Así de simple, Ángel Eh... Vale Esta es nuestra base ahora ¿Vamos a hacer nuestra base aquí? Eso parece No me gusta este planeta Bueno Es tu puto problema, ¿no? Bueno ¿A quién le gusta su...? Ojana significa familia Familia es que estaremos juntos siempre Y hogar es el... Hogar no es un sitio Sino que es el lugar donde a ti te quieren Te quiero Te quiero Me da grima cuando te pones así Voy a mear Ahora vuelvo, señores ¡Woooh! ¿Qué podemos hacer? Podemos hacer paredes Podemos hacer... Amigos Podemos hacer paredes Podemos hacer paredes Podemos hacer paredes Que hace falta carbono Madre de Dios Que puedo hacer paredes de carbono ¡Una puerta! ¡Puedo hacer una casita! ¡Puedo hacer una casita! Hace falta carbono ¿Cómo la hecha donde hay carbono? ¿Oxígeno? ¿Carbono hay en dos lados? ¿No es ferrita? ¿Carbono es animales? Bueno, plantas y animales ¡Ja, ja, ja! ¡Oh, hola! Hace falta carbono Hace falta carbono Mucho, mucho, mucho además Vale Voy a ir, creo A por el... Hace falta carbono Esos son plantas ¡Adiós! ¡Ojo! ¡Ajá! ¡Plantas! Oxígeno, oxígeno, hidrógeno Carbono más No hay sodio No hay sodio a la vista Eso es malísimo ¡Adiós! ¡Qué cosa más fea! ¡Madre de Dios! ¡Qué cosa más fea! ¡Ah, es sodio! Perfecto Ah, no, eso es allí ¡Bú, un montón! Súper lejos ¡Hola! ¡Josema! Que podemos construir paredes Eso es bueno Voy a empezar a morir ¡Ah! Daño por calor extremo No necesito de hidrógeno No ¿Me das carbono? Puedo intentarlo Coge lo que necesites Y luego Me vuelve Cabrón Ah, jugador fuera Jugador fuera del alcance De teletransferta Sí, no, no Estoy, estoy, estoy Llevo ya Estoy, estoy llegando Es que cada 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 pared nos cuesta Cuarenta de carbono ¡Hostia! Y eso es un huevo Luego miraré tu directo Y veré qué se estaba haciendo ¿Qué estás haciendo? Recoger A ver Suelo Vale Voy a poner un suelo aquí Un suelo aquí Un suelo aquí Ah, vale Nada dentro del objeto Vale, no pasa nada Aquí ¿Me puedes dar carbono, porfa? Sí, sí, sí Te he dado, ¿no? No Voy Ah, puede ser que me hayas dado Pues se me ha acabado No, no te he dado nada Jugador fuera del alcance De teletransportador Estás lejos Es que estás No, estás tú muy lejos De la nave Ya, bueno A ver A mí me interesa Poder salir del puto planeta Necesito combustible ¿Qué quieres que te diga? Josema Es que no podemos salir del planeta Hasta que no completemos La misión del planeta Hostia puta Y no estás No estás ni mirando Las misiones que tienes Suficiente de hidrógeno obtenido Fabrica placa de metal Pero quiero más Eso es lo que estoy leyendo Vale ¿Y por qué no lo haces? ¿Por qué? ¿Por qué estás cogiendo más? ¿Te lo estoy diciendo? Ay Dios Bueno Estamos a 112 grados No tenemos refugio A la nave Aquí estoy bien rico Con Cristo Y ten piedad Hostia ¿Has hecho un hangar Para las naves? No Eso es nuestra base Ahí colocaré Las paredes ¿Qué me dices? ¿Esto es nuestra base? Sí A ver lo ha hecho mejor ¿Estás dentro de tu nave? Es que hay tormenta ¿Sabes? Y no quiero morir Yo tampoco Por eso estoy corriendo Como una perra al celo No, ya ha pasado la tormenta Ya ha pasado Vale Fabrica placa de metal Ok Vamos a ver Me cago en Cristo Placa de metal Que necesito sodio Vaya combustible y lanzamiento ¿Y cómo el combustible? Combustible y lanzamiento Hidrógeno, placa de metal ¿Y tú qué dices? ¿Tú qué dices de uranio? Pues no También lo que me dice ahí Pues no sé ¿Qué leches dices de uranio? Propulsor de lanzamiento ¿Uranio o nave espacial? Reposta o propulsor de lanzamiento Reposta es el inventario Vamos a los propulsores Nos pide energía Y uranio O combustible de lanzamiento Exacto Y claro Pues es que ese combustible Es lo que te pide construir Amigo No necesitas uranio Necesitas construir el combustible Y eso se hace con dihidrógeno Que me muero Te dejé un planeta cercano Descargar planos A ver No hay combustible Analizador de planos Chachi Vale Vale, fabricar placa de metal Ah, hace falta carbono ¿Así ya no me lo has dado el carbono? Eh, voy Me voy a cagar en la virgen, macho ¿De qué? Voy corriendo No, este no se puede Ay, la protección se te... Date quieto Niño ¿Qué? Ahí te va Polvo de ferrita Dame polvo de ferrita Seguro que tienes Eh, segundo ¿Segundo qué? Segundo bolsillo No te jode Un segundo En el segundo bolsillo de la mochila Tengo el polvo Qué tonto eres Ala Aquí no hay una planta Producto fabricado Vale Siguiente misión Suficiente de hidrógeno obtenido Fabrica combustible de lanzamiento De nave espacial Vale Producto fabricado Voy a construir más combustible Ah, no Cuando tengas un momento Carbono Te lo he dado todo lo que tenía Repuesta los propulsores de lanzamiento Repuesta desde el inventario Vale Vale Ahora tengo que Los seres vivos tampoco dan carbono En principio creo que no Joder con fuerza de alcance De verdad Es que ha aparcado A tomar por culo Ya Pues no has dicho Que ibas a aparcar a mi lado Ya Es que no tengo Puto combustible Ah Bueno Es tu puto problema No ¿Quieres que te diga? Vale ¿Ahora qué? Voy a Primero Ordenador de base de línea Busca archivos del ordenador de base Busca terminar con Agencia De planos Como que faltan combos Ah, vale Ahí está Oh, ¿qué dices? Módulos de recuperación La terminal Esto es la terminal, ¿no, Ángel? En la terminal ¿El qué? Esto aquí, digo yo Las tormentas Azota Pero los usuarios Saludos Soy un administrador De Pornhub Anda ¿Perdón? ¿Qué pasa, Ángel? ¿Cómo estamos? ¿Qué estás diciendo? No, que me ha dicho Bueno, ya Saludos Soy un administrador De Pornhub Vale Ah Pared de madera Componente de construcción De madera ¿Qué ha dicho? ¿Qué ha dicho por el Por el chat este Vaya mierda de juego Joder, hablar de jugar Sí o sí Construye cimientos A partir de plantas De suelo de madera Vale Añádeme aquí Añádeme aquí Añádeme cimientos aquí Voy, voy, voy ¿Dónde? Ah, ¿los quieres hacer así? Sí ¿Y si los hacemos En plan ¿Qué es eso? ¡Josema! Yo... ¡No, no, no! Pero al menos se puede cambiar, ¿no? No sé ¿Quieres un muro, no? No, quiero dos Dos suelos aquí ¿A dónde? ¿Ahí? Sí, quiero dos suelos ahí No es posible construir Faltan componentes ¡Me cago en la Virgen Santa! ¿Por qué? ¿Por qué te falta carbono? Tengo nueve Joder, es que tengo nueve de carbono Claro Carbono ¿Dónde estás? En las plantas ¿Dónde coño vas a estar? ¡Claro! Espera Es que Es que tengo una nave muy cerca Eso te iba a decir Que yo voy a coger la nave No me jodas Me deja moverla Me deja Láser extracción Avanzado Luego tendré que volver a hacer el combustible Pero la voy a alejar un poco Que conste que Lo próximo que me quiero hacer Sería una pistola No sé para qué Pero bueno No, créeme No nos importa ahora mismo Una pistola No es Josema, prioridades Sí, sí, sí Está claro A ver ¿Cómo voy a tomar por culo? ¿Me he quedado? Me cago en la leche Es que Es que te mueves un poquito Estás lejísimos Con la nave, ¿verdad? Sí Es que yo no Con la nave me muevo Pero No acelero Simplemente Con que levantes la nave Se mueve sola Va, va Viaja a 20 ya Es que si me Es que si me vas Está Aquí La nave la quiero dejar aquí Por ejemplo Las plantas Tienen que darnos Carbono, ¿no? Sí, las plantas Dan carbono Brian, ese hosteo rico No estoy leyendo el chat Sí, yo lo estoy leyendo Yo no Dice que no Qué asco Das, Brian Largo No estoy directo Que tú no me haces Tío A mí no me notifica Cuando tú haces directo Y ahora es cuando dices Y menos Mal Me hace falta carbono ¿Quieres más carbono? Estoy consiguiendo carbono A ver si puedo enviártelo Bueno No, no, no Es que realmente Lo de la base Esto es una tontería A ver, Josema Eh... ¿Qué? Pasa de... Pasa de... O sea Haz lo que te pide ¿Vale? Es lo que estoy haciendo, ¿eh? Vale Pues... Una vez lo hagas Yo voy haciendo lo que me dice Y ya está Claro Es que si intentamos ir a la par Es imposible Me dice Explore el planeta Y encuentro tecnología alienígena ¿Pero ya has hecho una especie de base o algo? Sí, eso Donde estábamos Pues hay una base Hay un par de suelos Es que no hace falta nada más Pero tío Hace un aparcamiento o algo, ¿no? ¿A qué? Si no van a salir Si las manaves no van a salir Tengo... Me dice que tengo que construir Así que... Pues a construir Pues ya que estás A un pli a esa, chico Es muy oscuro, ¿no? Vale, ya he construido Ya estoy contento Sí, sí Es muy oscuro este planeta Construye refugio Paredes de madera Vale Pero que completen las mías Ya es lo que... A ver, coño Que no soy tonto Ah, vale, vale, vale Buah, está lejísimo Todo esto Tormenta inminente Tormenta inminente ¿Te ha dicho eso? Uh-huh Construye un marco De puertas de madera Amigo Ya te estás pasando ¿En serio te ha pedido eso? Sí A mí no me ha pedido eso Me cago en Cristo Si es que lo he hecho Hostia A ver, vamos a... Vamos a centrarnos Me vuelvo a la nave Ángel Vuelve Me da rabia Que estaba escaneando Y he escaneado Una cosa que ponía Reliquia língena Enterrada Y cuando he llegado allí No había nada Ya, bueno Fácilmente No lo entiendo Tecnología recargada Molaría que pudiera... Anda Vamos a poner Módulo de tecnología Enter Ah Lo de ir bajo tierra Está fatal hecho, eh Ya ha pasado la tormenta Ni la he vivido, eh A lo mejor me llega a mí ahora No, no ha pasado la tormenta Ángel Aquí está pegando una Madre mía Aquí estoy a 60 grados Muy ricos Que esto es ni en Galicia, tío Ni en Galicia Te coño en Galicia No, Dulcia Ah, ya Pues me voy a esperar un poco A que pase la tormenta Señores Sí, espérate Ah, vale, vale Dice Pablo Que no Que el problema No lo tiene con el juego Que el problema No lo tiene con Con el ordenador Sí, supongo que Dentro de lo que Tendrá que hacer Una par de mejoras Que el suyo Ya tendrá unos añetes Sí Pero O sea que no la he dejado No Utiliza X para llamar a tu nave Oh, qué guapo Me he gastado combustible, claro ¿Qué dices? Ah, ¿puedes llamar a la nave? Sí Ya pasa la tormenta, ¿no? Registro el ordenador de base Totalizado Regresa el ordenador de base Vale Ajá Tecnología recuperada Ah, era esto Y ya está Quienquiera que registrase Estas entradas Está claro que tuvo algo de éxito Tengo acceso a sus planos Y tal vez pueda aprovecharme De sus esfuerzos Madre mía Analizador de planos Eh, ya lo está hecho todo eso, ¿eh? Ya, bueno Pero es que me dice Que supongo que lo tendré que hacer ¿Sí? Bueno Aunque se lo has hecho tú No entiendo por qué Yo lo tendría que hacer Si te dice hacerlo, Aldo Claro Pero con la refinadora No se ha hecho eso Y mi estirador de planos Ay, te dice que lo pruebes Que no hace falta que lo hagas Sí Punto de guardado Módulo de transportador de base Ventana con Cuarto Que a ver Ahora Ahora te dice Una vez has hecho esto Sí Adiós Menos agujero para caerme Adiós Toma Ahora te dice Que necesitas El Necesitas tecnología linígena Es lo que tienes que encontrar Sí Necesitas tecnología linígena Eso es lo que iba a buscar yo Por ahí Es en plan Hay por ahí en tecnología enterrada ¿Has ido con la nave? No He ido a patita Le das a la F Y buscas en tecnología enterrada O cosas así Y cuando la tienes La desentierras Con la G Y ya está A ver cuando pasa la tormenta Ah tengo que ver la casita que has hecho Que coño Si no está ni acabado Ni siquiera Pero no veo mucho sentido Mucha necesidad Hacer bases así No Aquí simplemente será en plan Haz una base pequeña Y luego ya Cuando busquemos un planeta Que esté guay Ya hacemos la base ahí Puede haber planetas muy chulos Por eso lo digo Este planeta es una puta mierda Está más yermo Que el chocho la chata ¿Qué? Que el chocho la chata Joder Me has entendido perfectamente No Ahora explorar Pues me tengo que coger la nave ¿No, Ángel? No Bueno, pues me voy yo por un lado Y tú por el otro Pero que Pero yo la he pillado Que tengo que encontrar Tecnología linígena ¿Yo? Bueno Enhorabuena Encuéntrala Pues eso es lo que estoy diciendo Hostia Sí Pero encuéntrala Yo ya la Yo ya la he encontrado No es tan difícil O sea, la vas a la F Buscas por ahí Ya está La primera esta que te salga Pues me voy con la nave ¿Qué coño has hecho? ¿Has pegado? ¿Eh? No Aquí un bicho Que se ve que se habrá pegado Con un traladar Pero no hace falta Que cojas la nave Que si cojas la nave Luego no te va Luego vas a tener que volver a hacer De hecho yo ahora Tengo que hacer otra vez La El combustible Vale ¿Dónde están los dos planos? Aquí Aninizado de planos Vestiazón de plano Uh Punto de guardado Módulo de teletransporte Nos haces un teletransporte Marco de madera Unidad de protección Frente a peligros Voy a hacer un teletransporte Fuck it Venga, hay una ventana Me jode muchísimo Porque es que es en plan Señalas algo Y cuando No, no Que se te va A veces Sí O sea Es que se va del mapa Tío Muy raro O sea Cuando estás en la nave No hay Eh Vale Podemos irnos del planeta Cuando quieras Una cosa Vamos a hacer una cosa Haz una parada Deja de grabar Sí Y descanso En media hora A las 7 Si quieres Seguimos Productos fabricados Vale Cosema Voy, voy Vale, sí Vamos a hacer un amparón Vale, pues en teoría Aquí acaba el episodio Número 1 Vale Tenemos la grabación Pero no el directo, señores Muchas gracias 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 Si